este vídeo que voy a mostrarle esto es puro entretenimiento no es fatal respeto a nadie esto es puro 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 troleo y de forma respetuosa ok vamos al mambo les quiero mostrar aquí un vídeo reacción de lo que me encontré en el internet no fui yo que lo hice ok here we go troleo time here we go here we go sobre me encontré un vídeo en el internet se llama compli se llama compilando de troleos de hugo sabinovich here we go y a ver si oye vamos a subir el volumen artruth es un talento fabricio jara que mal pelea mira fabricio 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 jara si tú lo hubieras dejado ahí que mal pelea gru está bien pero cuando tú utilizas el nombre de un luchador para insultarlo te pregunto a ti fabricio te hace eso a ti más fanático te hace eso más hombre hay que ver un respeto también repito si tú solamente dices que mal pelea gru dices no me gusta está bien pero cuando ya tú busca humillar al luchador si eres fanático de la lucha porque no estás amando la lucha con eso puro hugo sabinovich el troleo que ahora 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 a la madre señores de una risa esto me da una risa y yo ay dios mío quien le hizo todo a hugo la gente del internet son malas mi hermano la gente del internet son malas déjeme déjeme un segundo espérate a de un segundo 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 ok vamos a hacerlo así vamos a hacerlo ahí saludo para ese chamaco que hizo este vídeo ahí en el chat vamos a ponerlo aquí el videíto no de este lado oh my gosh señores no fui yo que hice esto que repito vamos a leer play crees que te hace ver cool como otro cuando tú tienes que insultar a un luchador a una luchadora de dejar cualquier criterio tuyo ya no te puedo respetar ni la gente te puede respetar porque el criterio debe ser basado en evidencias pues parece tu parecer de algo lo que te gusta es que nuestra gente lucha libre online yo lo digo yo me paro firme en cualquier lugar lo digo y mis compañeros dueños de otras páginas lo saben yo se lo he dicho a ellos miren yo chequeo todo lo que hay todos los productos y hay gente que hace muy bien su trabajo pero los fanáticos de lucha libre online brutal brutal día de hugo y todo lo demás no ustedes ustedes y eso yo me siento orgulloso de que hablamos que les explico que lo es yo amo yo amo a hugo yo amo a hugo dragon cn punk versus que daniel ryan versus versus tu mamá ay no señores hugo yo te entiendo bro en el internet hay gente que trollea siempre trolleando bro en internet hay gente que vive trolleando 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 yo me encontrado en el último año que he estado en youtube y yo me encontrado con gente que me ponen unos comentarios señores unos comentarios de pinga de pinga de pinga de pinga de pinga yo le vale la madre te dicen de todo sin filtro vamos a seguir viendo aquí a hugo hugo te quiero y te amo hugo hugo te amo y te quiero hugo luis snz saludos para mi amigo andrés le des más malas que te sigue desde guadalajara gracias huguito el fabricio jara de on the taker hoy es fabricio 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 que yo no puedo creer que el on the taker tú lo llames así no voy a decir la palabra pero después de la palabra que dijo fabricio jara de on the taker creo fabricio que es una falta de respeto que falta de respeto mi hermano no tienes excusa si tu hermano que falta de respeto pero cuando tú utilizas esa palabra vuelvo y repito hay un problema serio saludo para gente que está llegando al chat señores está mostrando aquí unos videos de reacciones de hugo sabinovich extreme ru va a empezar en media hora media hora media hora media hora empiezas de string rules what's up es que me estoy riendo mi novio dice que estoy gritando es que me estoy riendo mi amor esto está muy chistoso extreme ru se llaman empieza en media hora yo voy a hablar de la cartelera deme un minuto ok vamos a seguir hablando aquí desde el google sabinovich un video reacción que se acaba rápido ya pero on the taker está sobrevalorado que 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 en media hora señor en media hora en una situación de salud bendecimos a tu hermano el ver verga larga yo creo que es triste que te diga que te bendiga para hacer esto siempre hago las cosas con amor hugo yo te amo hugo yo te bendiga hugo hugo te amo �amos reporta jajajaja f. jamed dijo jeff hardy versus tu papá ajajajajaja no parece que decía jajajajajaja jeff hardy versus tu papá que carajo esto señores jeff hardy versus tu papá esta falta de respeto de esta gente hay fanáticos del wrestling que le vale madre, no tienen filtro no importa si es Hugo que es una leyenda en este negocio yo amo a Hugo yo amo a Hugo vamos a ver un minuto más para Hugo un minuto más Hugo una leyenda señores, falta de respeto a esta gente te pregunto Fer, quieres estar en la lista de los que van a estar fuera de lucha libre no, 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 Hugo no, no yo creo que ya esto se convirtió en otro video para los memes de Hugo Sabinovich los memes de Hugo Sabinovich tú vas a poner el de tu papá eso es lo que hay Carlitos López estuvo muy bueno el día de hoy Hugo, saludos desde Lomas Ajeo bendiciones Hugo desde Bolivia Alan es bendice a mi mejor amigo por favor se llama Benito Benito Camela te lo agradecería en el nombre de Jesús bendecimos a Benito Camela y también Amén 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 Hugo también el nombre poderoso de Jesús tú hiciste un buen trabajo aquí y usted es fanático usted es cliente usted tiene derecho no tengo problema con eso y ahora viene otro que no voy a decir ni su nombre hablando mal de Ricochet y no voy a decir el nombre de él pero hablando mal de Ricochet ¿quién es ese Hugo? ¿quién es ese? dice de Ricochet sobrevalorado ¿qué qué? mira mano por favor Dios mío que Ricochet sobrevalorado y más respeto con Ricochet dile Hugo a la vela de este hombre lo que él ha hecho y ha trabajado para mí varias veces dile Hugo en la primera temporada que yo hice lucha underground dile Hugo falta de respeto falta de respeto e ignorancia porque demuestra que no sabes de lucha no sabes de lucha ¿pa' qué está hablando? no hable como Ricochet Hugo tienes razón estoy de acuerdo con Hugo si usted no sabe de lucha no hable por ningún micrófono llegó el bicho Ricochet es un crack si Ricochet señores esto fue puro entretenimiento para Hugo yo soy 100% fanático de Hugo y su página lucha libre online me encanta me encanta me encanta lo que están haciendo ellos es que hay fan hay fanáticos que se pasan hay fanáticos que se pasan oye Ricochet se metieron con Ricochet Ricochet tiene un talento increíble este tipo de Ricochet es un talentazo mi hermano Juan Camilo increíble vamos a seguir viendo aquí la reacción de Hugo Sabinovich troleos tremendo luchador tremendo luchador estoy de acuerdo con Hugo quien más Daniel Rodríguez estoy de acuerdo con Hugo Marvin Pérez saludos mi querido taluguito oye mi querido panzón oh wow 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 estoy hablando de 95 libras menos oh oh ese tipo de 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 o sea por qué por qué esa falta de respeto y por qué querer eh señores los fanáticos se pasan con el señor Hugo te lo estoy diciendo Hugo debería estar en el salón de la fama de la WWE los fans de Lucha Libre Online son muy crueles sin pelo en la lengua si mi hermano son gente yo estaba leyendo los comentarios de Lucha Libre Online se estaban metiendo con un chamaco ahí de no me acuerdo como se llama él por él es el heel Crack y Zagat Ricochet vs Rey Mysterio si un buen combate y más a otra gente a mí tú no me lastimas yo sé quién soy el Cristo yo sé quién soy el Jesús pero es triste que tú utilices un medio como este para hablar de eso y lo otro es que la gente se pasa Marvin porque si no te has dado cuenta son 95 libras que he perdido y aún si no las hubieras perdido oye es triste que usted no está ok señores ya lo vamos hasta aquí señores gracias por la gente que te vio este video de Hugo Sabinovich reaccionando a los videos de Hugo Sabinovich troleos oficiales